No es nada de tu cuerpo, ni tu piel, ni tus ojos, ni tu vientre, ni ese lugar secreto que los dos conocemos, fosa de nuestra muerte, final de nuestro entierro. No es tu boca, tu boca que es igual que tu sexo, ni la reunión exacta de tus pechos, ni tu espalda dulcísima y suave, ni tu ombligo en que bebo. No son tus muslos duros como el día, ni tus rodillas de marfil al fuego, ni tus pies diminutos y sangrantes, ni tu olor, ni tu pelo. No es tu mirada, que es una mirada, triste luz descarriada, paz indueño, ni el álbum de tu oído, ni tus voces, ni las ojeras que te deja el sueño, ni es tu lengua de víbora tampoco, flecha de avispas en el aire ciego, ni la humedad caliente de tu asfixia que sostiene tu beso. No es nada de tu cuerpo, ni la brisna, ni un pétalo, ni una gota, ni un gramo, ni un momento. Es sólo este lugar donde estuviste, estos mis brazos tercos. Gracias.